...todos los platos que cocinamos acá en la cocina del Finde... ...van acompañados de una buena Coca-Cola bien fría... ...pero ¿sabes los pasos para tener una cena mágica entre amigos? ¿Cuáles son José? Paso 1, poner una linda mesa... ...el paso 2 por supuesto... ...cocinar esa comida que nunca falla y fundamental... ...paso 3, llegar con una Coca-Cola bien fría... ...esa es la magia para comer juntos... ...Coca-Cola, la magia de verdad... ...bueno, venimos al mejor bloque, el segundo bloque... ...ah, o sea, antes era el tuyo, ahora es el de él... ...obvio, por supuesto... ...tranqui, tranqui... ...bueno, contanos qué vas a hacer... ...bueno, vamos a empezar... ...vamos a preparar un pollo a la cerveza... ...con un arroz al ajo y manteca... ...para acompañarlo... ...la clave es primero sí o sí sellar la proteína... ...en este caso va a ser el pollo... ...unos muslitos de pollo... ...que vamos a salpimentar previamente... ...y mientras se calienta la olla... ...es necesario... ...sí o sí que esté caliente... ...como para que se dore y se caramelice... ...el pollo, ¿sí? ¡Qué bueno! ¡Pollito casero pronto listo! ¡Sí, señor! Muy fácil, práctico... ...señora, si pestañeas te lo pierdes... ...es fácil, se compra directo la bolsa... ...no hay que comprar pollo entero para... ...después de... ...sacar las piezas, ¿no? Vamos a salar... ...sin miedo, sal... ...sin miedo, sal, pimienta... ...vamos a mezclar bien... ...y una vez que está caliente la olla... ...digamos, vamos a ponerle un poco de aceite... ...bueno, y a la gente que está... ...pensando en preparar hoy este plato... ...riquísimo... ...ahora pueden comprar online... ...con casero en casa... ...descubrir la nueva plataforma... ...ingresando a www.casero.com.py... ...o descargar la app desde tu App Store o Play Store... ...además, comprando online... ...tenés precios de fábrica y delivery gratis... ...hace tu pedido de productos caseros... ...y recibilos sin la necesidad de moverte... ...de la comodidad de tu hogar... ...pollos caseros, cuidados como en casa... ...así que bájate ya la app... ...ahí haces tu pedido de muslitos... ...y adelante con esta receta, seguimos. Bueno, vamos a agarrar los muslitos... ...vamos a poner del lado de la piel primero... ...para que se dore... ...y deje todo ese fondo de cocción... ...al cual le llamamos nosotros los cocineros... ...que es todo eso que se va caramelizando en el fondo... ...que se pone marrón... ...todo eso va a aportar muchísimo a la receta... ...una vez terminado, ¿no? ¿Querés que te ayude con algo? Joder, Dani, macho... No hace falta, muchas gracias. ¿Eh? Primera... Mira, en 247... ...no me ha dicho todavía... ...en qué te he hecho una mano, Dani. ¡Cambién, camién! ¡Cambién, camién! ¡Cambién, camién! ¡Deja de difamarme, José! ¡Qué bolestero que sos! Impresionante, macho... ...bueno, os cuento para la gente que se ha... ...encendido ahora... ...y se ha perdido mi bloque... ...que era el mejor, por supuesto... Este es el mejor... Dani, Eugenia... ...son futuro marido y mujer... No sé, no sé, no sé... ...estás metiendo demasiada presión, José. No, 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 yo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé... ...se palpa en el ambiente. Bueno. Bueno, continúa, Dani. Vamos a dejar que esto se selle un poquitito... ...lo vamos a dar vuelta en breve. Mientras tanto, vamos a empezar con la guarnición. La guarnición vamos a poner... Necesitamos tres ingredientes nomás... ...que es el arroz blanco, el de su preferencia... ...manteca... ...ajo... ...que tenemos acá... ...ajos enteros, como para no picarlos... ...simplemente entero, aplastadito... ...que sería el ajo de cracé... ...vamos a ponerlo como para que después lo podamos retirar... ...en caso de que no lo queramos, ¿no? Entonces vamos a poner un poco de aceite... ...y un poco de manteca. El aceite que va a hacer... ...va a evitar de que la manteca se queme... ...¿sí? Y eso le va a aportar un sabor... ...la manteca quemada tiene ese sabor a cookie... ...a galletita... ...que no es lo que buscamos en este momento para el arroz, ¿no? Así es. Entonces vamos a... ...poner los tres dientes de ajo... ...y lo que vamos a hacer es poner el arroz... ...el cual tiene una cantidad de arroz... ...vamos a tener separado el doble cantidad de agua... ...¿sí? O caldo en su defecto. Claro. Caldo fondo, ¿no? Dios mío, qué bien hecho que te va a hacer arroz. Chicos, todos estos secretos, las recetas en nuestras redes sociales... ...en la cocina del fin de Peyre. En Facebook, en YouTube, en Instagram y en el Twitter, ¿eh? Bueno, un secretito para que el arroz siempre salga bien. Uno es nacarar el arroz, que significa darle calor al arroz con la manteca y el aceite... ...el cual va a ayudar a que se... ...como que se selle. Sí, se selle un poco el arroz y quede bien... ...no me acuerdo la palabra. Bueno, técnicamente... ...impermeabilizado. Ahí está, para que le cueste un poco más entrar el tema del agua. Entonces, ahí está todo bien nacarado. Se va a empezar a poner los granos de arroz un poco blanco. Ese es el punto que estamos buscando, ¿sí? Entonces, ahora viene la sal. Antes de colocarle el líquido, sin miedo también. Sal de Mickey, ¿verdad? Sal de Mickey, por supuesto. Sí. En casa solamente cocinamos con Mickey. ¡Qué bueno! Me encanta. Y vamos a colocar... Oye, si molesto... No, por favor, quédate. ¿Eh? Si molesto... Por favor, quédate. Sí. Bueno, vamos a colocar el agua. Dos cantidades. O sea, si hacemos medio kilo de arroz, vamos a poner un litro de agua. Y lo más importante acá es cocinar 10 minutos. 10, 11 minutos tapado, ¿sí? Una vez que rompe hervor, le vamos a bajar el fuego al mínimo. O sea, para que quede un fuego corona, se le llama. Que es justo antes de apagar, para que se cocine ahí suavecito. Nuestro arroz. Entonces, vamos a contar 10 minutos de ahora en más. Vamos a dar vuelta a nuestro pollo. Y vamos a quitar en 20 segundos, como para poder meter lo que son los vegetales. Todo cortado en juliana. En este caso, cebolla. Zanahoria. Locote. Locote rojo y verde. Locote rojo y verde. Y para aromatizar un poco, tenemos ajo en láminas y un poco de apio, que le aporta bastante sabor. Vamos a quitar el pollo. ¿Cómo está atendiendo Oje a tu cocina? Es la primera vez que me atiende, entonces jamás. La primera vez que está callada, no habla. A veces, señora, si pestaña se lo pierde, ni pestaña. Parece que se han puesto palitos aquí en los ojos. Bueno, espero que sí comentes un poquito. Ah, ok. No, no, yo no. Dame aire. Que respire. Una cosa, yo estoy feliz de la vida. Yo ya no cocino más en casa. Estoy feliz de la vida. Eso me obligas a hacer rápido. Lo de feliz se nota. Sí, no, pero sí, él cocina. Le toca a él cocinar. Y me gusta, y me gusta cocinar. Y le gusta cocinar. Ella hace el postre. Sí. Nicolás disfruta. Comiendo. Sí, por supuesto. Eso que quería hacer rieta, pero no le vas a elegir la cosa. Bueno, vamos a poner los vegetales y a fuego fuerte, lo máximo que dé su hornalla. Y hay que darle un poquito de tiempo para que empiece a caramelizarse todos los vegetales. Vamos a poner el apio, que va a aportar mucho aroma y sabor. Hay mucha gente que no es fan del apio, pero sí creo que es importante para amalgamar todos los sabores. Así es. Bueno, mezclamos todos los vegetales y dándole el tiempo necesario, una vez que se va ablandando. Perdón, vamos a poner la sal para que justamente sube todo. Sí, para que llore. Para que llore, sí. Un poco de orégano, para que al ponerle el líquido ya se ablande y le pase su sabor. Y el perejil lo vamos a separar en dos. Una parte se la vamos a poner ahora al principio y la otra se la vamos a dejar al final. Eso es para que tienen sabor distinto, lo que tal es cuando se cocina y cuando se pone a último momento, en el cual solo aromatiza y le da un buen color. Vamos a colocar las piezas, vamos a poner las piezas de pollo de vuelta adentro. Y acá viene la parte en la cual vamos a agregar el líquido. A hidratar, lo rico, lo rico. Pues no te le cambias a este fuego que es más fuerte. Sí, ¿no? El segundo. Ahí. Ahí te va a dar la potencia. Ahí está. Y vamos a agregar la cerveza. A ver, déjame un momentito, a ver. Decime si está buena. No era para saber qué cerveza es. Soy sommelier, joder, de cerveza. Cerveza, pueden utilizar la cerveza que les guste. Puede ser rubia o puede ser también la stout o negra, que ya es de malta tostada, con lo cual lo va a dejar un poco dulce, pero cualquier cerveza le va a quedar muy, muy bien. Acá lo importante va a ser tapar y dejar cocinar un buen ratito, ¿sí? Bueno, y le quiero contar a la gente que les presentamos el riquísimo Leverkese, o también conocido como el pan de carne de Ochi. Es una especialidad de Baviera, Alemania. Riquísimo, cortado en rodajas, no muy finas. Doras bien eso con una pizquita de aceite, un vuelta y vuelta, y cuando están doraditos, le sacás y acompañas con verduras frescas, papas, huevos, o algunas verduritas rehogadas también. ¡Ay, se me hace agua la boca! Leverkese es de Ochi, lo mejor para un plato rápido. Productos Ochi, el gusto es nuestro, ¿eh? Siempre, papá. Riquísimo. Vamos a agregarle un poco de hojas de albahaca. Que vamos a, podemos dejar entero, romper con la mano o picar. Es indistinto realmente. Para que, nada, aromatice un poco y le dé esa frescura también necesaria para este plato. Un poco de pimentón dulce. Le gusta el picante, le metemos el ajimolido sin ningún problema. Y dejamos cocinar a fuego fuerte hasta que se empiece a hervir y amalgamar todos los sabores. Ok, súper. Y bueno, yo, visto lo visto, me imagino que el pollo, el arroz le termines en tu bloque y el pollo le presentes después del bloque de Eugenia, seguro. Si van a necesitar unos minutitos más para terminarse. Ah, vos también te querés adueñar de mi bloque. Ok. O sea, no solamente José, ahora se adueña de mi bloque, vos también. Ok. Y bueno, ya se ha adueñado de otra cosa, se puede adueñar de tu bloque. ¿De qué es lo que se ha adueñado? Y de tu corazón, ¿no? Ay, sí, es cierto, es cierto. Pero ahora les voy a hablar de, ponele. Ahora les voy a hablar de aceite girasol OK, que es un aceite suave y liviano, es fuente de vitamina E y omega 6, ideal para cocinar y aderezar ensaladas. OK, del campo a tu mesa. Y mientras tanto, ¿qué vas a...? Mientras tanto, ya tenemos, vamos a, tenemos el perejil final que vamos a separar. El arroz le faltan tres minutos nomás. Qué bueno. Para que se absorba todo el líquido y se evapore lo que se tenga que evaporar. Mirá un poco. Yo siempre ayudo. Qué bárbaro, Dani, macho, acojonante. Se están riendo acá. No, 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 yo te lo digo yo, o sea, nunca se ha movido de su sitio. Qué mentiroso. Nunca ha parado de hablar, todas las cocinas parejas, no han parado de hablar. Qué mentiroso, qué mentiroso. Pero eso es muy bueno. Hoy calladita, empieza a recoger lo que nunca ha hecho. No, pero le estoy ayudando, es su primera vez acá. Está bien, está bien. No entiende todavía muy bien cómo funcionan acá los movimientos. Yo antes de empezar le he dicho, si necesitas que te eche una mano, me he dicho, no, no te preocupes, lo tengo todo controlado. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, está bien. Lo más importante del tema, perdón, del arroz es que una vez pasados los 10 minutos, una vez que está terminado el arroz, es dejarlo descansar. Realmente, sí. Y bueno, ahí le puedes tapar, no sé si le faltarán dos o un minutito. Y le faltan dos o tres minutos antes de apagar. Lo suyo es que si eso cuando llegue apagas y le dejas, ¿no? Hasta la hora de emplatar. Exactamente, serían 10 minutos de cocción y después 10 minutos de reposo tapado, apagado. Así es. Súper. Bueno, podemos ir a la pausa entonces, mientras tanto, a la vuelta de la pausa vamos a hacer unas canastas de desayuno para los profes, o inclusive si le quieren mandar a sus jefes por ahí por el día, el trabajador, el jefe siempre trabaja mucho. Vamos a hacer unos muffins con chips de chocolate y vamos a hacer también unos pancitos de queso espectaculares. Así que en un ratito más nos encontramos acá en la cocina del FINDEL. OKEY ofrece cuatro variedades de aceites de la más alta calidad a precios accesibles y en presentaciones para todas las exigencias. OKEY de girasol, un aceite suave y liviano, rico en vitamina E y omega 6, ideal para cocinar y aderezar ensaladas. OKEY de canola, potente fuente natural de ácidos grasos omega 3 y omega 9. Aceite de soja, un aliado infaltable para cocinar y freír. OKEY mezcla, un aceite de muy buena calidad ya que está compuesto de aceite de soja y de canola. Con la calidad y el respaldo de Conti Paraguay. OKEY, del campo a tu mesa.